¡Suscríbete al canal! Yo creo que, como dije, la veo top 2, yo creo, aunque en verdad... Colette con el daño, la rosa con el slow, no está nada mal, ¿eh? Vamos a probarla con Celeb y con Socram, top 2 de España, porque top 1 estoy yo, aquí estamos a tope Y me molaría probarla, a lo mejor en esta tapa de Brawl, aunque es nuevo, no sabemos cómo va muy bien, hay mucho arbusto No sé si será el mejor del mundo, pero más que nada me molaría probarlo en gemas, que gemas tampoco es el mejor del mundo porque hay mucho arbusto Pero tenemos este, que tampoco es el mejor del mundo porque habrá mucho Chuck, o sea, mucho Chuck y Grey con rosas Aún no jugaré una partida, como veis, tengo todavía los stat drops para pillar, o sea que hemos jugado cero Aquí como que cuando pongo la torreta con hipercarga, ya sabéis que se queda con hipercarga y ahí sí que la podemos probar mucho más Porque en Brawl, si marcamos gol, se quita la torreta, así que ahí será más complicado, pero en verdad podría ir bien Y vamos a probarlo primero aquí, a ver qué tal, aquí de medio, no sé cuánto tardaré sinceramente en pillar la hipercarga Vamos a mirarlo ahora, o sea que no sé cuántos tiros tengo que dar, pero vamos a verlo ahora a continuación Vamos a darle con el combito, no sé dónde pondré la torreta para que dure un montón, quizás arriba a derecha en el murito que hay Vamos a verlo ahora, vamos a ver qué tal, estamos además en 1200 gente, así que vamos a darle candela Y a ver si esta hipercarga está muy bien, pero como dije en el vídeo que hice como de Snape Peek entre comillas un poquito comentando y tal Los que van a ser los mejores personajes y demás, la de Low no tiene ningún sentido gente, o sea me han mandado ya clips y tal Que tiras la ulti, se instacongelan todos y como están congelados es que das tiros gratis, cargas otra ulti, o sea no tiene sentido gente Bueno como veis macho es que bastante rápido aquí enrollándome bastante, perdonad chavales Y vale, Cordillus Sandy, hostia la Sandy tiene un bug gente Es que claro, esa también es otra que no he comentado, el juego está muy muy regular, o sea cuesta entrar, hay que hacer cosas pantalas súper raras Hay un montón de bugs, pero bueno en verdad esto ya es cosa que ir probando poco a poco, no sé la verdad gente Como verán, aquí como veis el Lou, hostia aquí tenemos que van con Lou Es verdad que el Lou en este mapa, bueno no me ha dado ni una bala eh, pero como veis el Lou en este mapa va rotísimo Y ya imaginaos con la hipercara, no, bueno aquí tenemos la toleta en nada eh, la tenemos ya Y tenemos media hipercara con tener una toleta, vamos a ver aquí la nuestra Y en verdad esta toleta es god eh, o sea, bueno espera tío, a lo mejor me la pitan rápido Pero bueno me la pitan, pero han gastado todas las balas ahí, o sea que sin problemísima A ver si, vale, la Sandy está entrando por ahí Como veis como que hemos pillado el medio, a lo mejor esta partida no hay hipercarga de gente Y de hecho yo creo que no va a haber eh, porque el Lou va a cargar súper Vale, se ha quedado mil de vida, como hemos reventado no gente Vale, se va a pirar, ojo porque el Lou aparecerá en nuestra cabeza, ya veréis eh Vale, tenemos hipercarga, no me queda muy poco creo eh 77, llena el Lou la super, cuidado eh Creo que no voy a tirar la toleta, no la voy a tirar porque la quiero tirar con hipercarga, muerto La tenemos ya, ahí vamos, ahí vamos Y la curamos, ahí está Uf, tiene mucha vida eh Me lo han petado, pero como veis tengo todo ganado porque han gastado mucha munición Y esto va a ser un 97, perdón, 90-24 mínimo El Lou que le estamos esquivando todas las, perfecto, todos los tiros Lo matamos tío, perfecto, de partida brutal La hipercarga sin más de gente, lo hemos tirado Creo que ha disparado el Lou, ha disparado el Cordelius, no sé si ha disparado incluso la Sandy un tiro o dos Pero como veis, la Jesse en medio ha ido infalible Pero no ha sido por hipercarga eh, la hipercarga ha sido sin más Yo creo que en verdad, pensándolo bien El mejor modo sería Sería Atraco, lo que pasa que bueno En Atraco y en este modo hay mucho Chack, lo que pasa que en esta partida no ha habido un Chack Pero en verdad, está el juego que Yo creo que va a ser injugable porque está todo Bukeado, estuvieron un montón de horas Gente para solucionar un montón de Cosas que es que no se podía entrar ni al juego, ya lo sabréis Un montón de vosotros, vale, cuidado porque Tienen combazo, está buscando muy rápido gente, 1200 Estos eran los mejores del mapa ahora mismo En tuyo, hay un ojo en medio, han cambiado La viper nos hace counter, de hecho ha gastado Malle por la cara del cabrón para matarnos Bueno, para matarnos, para quitarnos media vida Ese colegio es que se va a quedar ahí Y la viper como ves, no vamos a entrar eh De momento, no entramos, ni de coña Pero lo que podemos hacer, no, me ha visto El colegio Vale, muerto Oh, que bien que se le ha cargado ese rango en el fuego Vale, hemos empezado genial, la verdad Porque hemos solventado que la viper está super rota En este mapa porque nos hace ese Counter de más rango Pero hay que tener cuidado porque la viper te mete dos hostias Y nos ha callado, o sea que mira Y nos ha dado ya una Aunque nos tiene que dar ultra más Ojo que se nos va a morir ahí casi Vale, lo bueno es que el cordillero no tiene supers todavía La pam, la matamos Tenemos torreta Vamos a dejarla aquí Y la viper nos puede matar fácilmente, si quisiera O sea que hay cuidado Vale, me ha metido el mute Y la torreta sigue ahí viva Vale, la viper la va a matar Hipercarga, iremos por la mitad Porque hemos cargado la torreta justo Vale, un poquito más de la mitad Estamos bien, estamos perfecto Joder, que pesado Buah, que buen tiro de Celeb Eh, de verdad Yo quería pasar de allá Porque como veis Mirad como vamos de medio O sea, sí que nos están reventando bastante La viper más que nada Pero como que nos da Bastante igual, como veis Ahora, aquí no voy a poder Cargar nada de torreta, tío Porque me está llevando este tío Al mundo De su madre Vale Ojo Vale Así que una bala No va a dar tiempo Cargar la torreta Aquí, tío Es increíble Vale, pues no la cargamos, gente Pues partidas sin cargar La hipercarga Va a estar complicado, tío Porque están siendo partidas Muy rápidas Que estamos reventando Bastante bien Eh, vamos a darle más Obviamente vamos a darle Trice Porque quiero probar La torreta inmortal, tío Que seguro que hay alguna torreta Que no me bajan ni de coña Vale, gente Vamos a probar En este mapa de Bravo Como he comentado antes Cuidado porque El Otis con esa skin No sé si con esa skin O con la skin que sea Se buguea también A lo mejor nos saca del juego Así que va a ser un poquito caca Grabar el vídeo así Un poco bugueado Pero no pasa nada Eh, de momento Estamos bien Ahí tiene la galleta No se ha bugueado Es con la galleta Se supone Y esta partida Como veis es que tampoco sé Si voy a cargar con torreta, tío En algún momento O sea, torreta seguro Pero la hipercarga La cargaré, tío Vale, me han reventado aquí Buena socro No, me hay que intentar ahora Pillarla Nos queda un montón de tiros todavía Vamos por la Un cuarta Una cuarta parte Ya no me superé en nada Pero, uff Vale, me matamos a este tío Perfecto No juego de estapa en mi vida, eh, gente Qué cojones Vale, tenemos torretita Vamos a tirarla aquí Con nuestros huevos Me matamos a este tío Perfecto Nos queda la mitad, eh O sea, tengo que cargar dos torretas Para la hipercarga, eh O sea, es fácil Pero en este mapa, tío Ha pasado ya un minuto Y no me va a dar tiempo, tío Qué locura, eh Me va a dar tiempo Vale El vídeo se suicida No da, eh, gente Esto es gol, yo creo Así que no da Vale, pues siguiente partida, eh Vamos a ver qué tal aquí En Brawl Como he comentado antes Iremos cambiando un poco de modos Luego me quedaría gemas Porque atraco no hay Para probarlo La verdad que me encantaría Aún así hay mucho chack En atraco ahora mismo Pero Me encantaría probarlo igualmente La verdad Aunque haya mucho chack y todo eso Vale, el spike va a morir yo creo Perfecto Se queda una balita Byron muere Spike muere Perfecto, vale Perfecto Pero, joder Muchas kills y tal Buen gol Pero Aquí en Brawl Yo creo que la torreta Complicada Al menos si abusamos Si fuera una partida súper justa De cargar 800 torretas Pues a lo mejor sí Pero de momento, tío Aquí no vamos a dar ni una En plan Torretas yo creo que no Se ha quedado mucho calvario Tenemos ya una torretita Vamos a intentar avanzar ahora A por el spike Que nos cargue más torretita Pero en verdad Como sea gol esto Vamos a palmarlo aquí ya, eh Vamos a palmarla, gente Madre mía Pues nada, gente No ha dado tiempo tampoco a cararla Vamos a jugar una más Aquí en Brawl Por si era una partida Súper justa y tal Pero es que Mira, Star Player Hemos reventado Incluso a gente decente Pero es que, tío No podemos cargar la torreta O sea, la hipercarga, tío Vale, gente Siguiente partida Colt, Griff y un RT Vale, tienen mucho rango todos Menos a lo mejor El Griff un poco Hay que tener cuidado Vale, se lleva dos balitas El Colt que casi Se tiene que ir muy para atrás Porque nuestro rebote casi le da Bien De nuevo Otra vez arrebatamos Tenemos torreta ya Es que la tenemos ya Qué buena, ¿no? Esto va a ser gol No, tío Si volvemos a Vale, si ganamos esta de paliza Vamos a gemas Ya para probar ahí la torreta Porque es que no puedo cargarla, tío Estamos reventando demasiado No podemos parar, tío De reventar Vale, vamos a darle aquí Al Griff el Leon Low Vale, ha petado Pero Tengo media torreta, ¿eh? O sea, media hipercarga, gente Se podría Vale, vale, vale Bueno, eso creo Se podría Vale Vale No, dale No lo metas, tío Vale, bien, bien Se podría conseguir Se podría conseguir No creo que sea gol suyo tampoco, ¿no? Tampoco sería buena Que metieran gol, de verdad Vale, bien Eh, nos queda un cuarto Nos queda un cuarto Eso son Cuatro o cinco balitas, ¿eh, gente? Una Y dos Y nos quedan dos más, ¿eh? Dos balas más y lo tenemos, tío No metáis gol, por favor, ¿eh? No cele Vale Pues Vamos a gemas, tío Vamos a gemas Ya está Vale, chavales Tengo a mi equipo súper mareado Porque ya es el tercer modo que probamos A ver, vamos a ver qué tal aquí Aquí las partidas serán más largas Pero lo malo es que vamos a jugar de medio Y vamos con Jesse de medio Que aquí no sé si ganaremos una torreta como mucho Eso no sé, la verdad Vamos a intentar Dar más balas de la cuenta y tal Que va a estar complicado Porque como veis Es que no asoma mucho el genio Voy a meterme aquí en su boca He pillado su gema Y no asoma, bro Ah, que estaba en la derecha ahora, vale Vale, pues cuidado Porque me puede matar, Anita No me va a matarle porque le hemos esquivado Bueno, sí, me mato Uf, pues porque le hemos esquivado dos balas Y no me hubiera matado No sé qué ha pasado Que han muerto los dos De mi equipo, la verdad No tengo ni idea qué ha pasado aquí Pero no sé si he intentado remontar esto Vale Tenemos una torreta ya Se tiene o muere Buena Vale Ponemos torreta aquí Aunque la Anita la va a destrozar La verdad Vale, vale Esta partida se va a probar, ¿eh? Se va a probar Otra cosa es que se gane la partida ahora Es que ahora el problema Es que ahora vamos a perder la partida, ¿o qué? Ya veréis que sí Ya veréis que ahora se pierde y todo ¿Vale? Me queda un tirito, gente Ya lo tenemos Lo tenemos ya Ahí vamos Ahí está Ahí está Que no muera Va a morir, tío No lo puedo creer No ha muerto No ha muerto No ha muerto mi torreta Vale Vamos a ir ahora Pero hemos cargado otra, ¿eh? Pero no tenemos hipercarga, tío Hostia, la que hemos liado, ¿eh? Ahí ¿Vale? ¿Un tirito? No, la Shire no para, tío Vale, Shire no la puede pillar Bien, Sokran Mátala, ¿vale? El genio ese con la mano Vale, menos mal No le da tiempo Pero Sokran va a morir ahora Y va a morir con el oso y con todo Ahí tiene cuidado Vale Me ha matado el genio Gente, no ha sido mala, ¿eh? La torreta esa Ha estado bastante inmortal Aún así Yo quiero otra más, tío Hemos hecho mucho daño, tío El que más del equipo Pero es que solamente da tiempo a una hipercarga, tío Esto, gente El mejor modo de desatraco, ¿eh? El mejor modo Si es que El mejor modo de desatraco 100%, gente Que no hay Vale, gente Está siendo bastante complicado La tenemos incluso Que hemos bajado una Hemos perdido una partida Así que Bueno, sin más Está todavía en 1200 Vamos a hacer yo creo que una última en Brawl Porque me he quedado como que es El único modo que no la he cargado Así que vamos a intentar cararla En una partida aunque sea Así que vamos a jugar una o dos más aquí A ver si sale O sea, para aprovecharla del todo Tienen que ser partidas súper competitivas O súper justas, tío Porque si no No llego Porque acaba la partida muy rápido Así que Nada, en verdad A lo mejor alguna segunda parte o algo Lo haré en otro vídeo Yo creo que en el modo de atraco Más que nada Porque quiero probar la torreta en atraco Que esté pegando a caja todo el rato Pero también más que nada Quiero probar la hipercarga de Lowe Porque Es la salvajada máxima O sea, eso es lo Va a convertir a Lowe En el mejor personaje de los juegos O de los mejores sin duda En el siguiente vídeo En un par más La probaremos 100% Así que la traeremos Pero antes de nada Vamos a darle aquí A ver si podemos sacar una partida guapa Porque A una partida guapa De una doble kill con la torreta O algo así Que es como lo que yo Tenía en mente Pues no hemos llegado a A poder traer Pero tampoco ha estado mal del todo Aún así Bueno, estos tíos van a morir todos ¿Vale? Y como veis Es que mirad Esta partida Hemos matado a un tío Y esto es casi gol Ya sabéis O sea, que está todo como Que es muy complicado Y bueno Tenemos ya casi una torreta O sea, que nos queda para hipercarga Más de la mitad Y vale Sokran ha hecho súper bien aquí El trabajo suyo Matamos a los dos Tenemos torreta Y con el primer gol Tenemos media hipercarga O sea, si hacemos lo mismo No vamos a llegar a tirar la hipercarga otra vez Pero bueno No pasa nada Contamos con esto también bastante Joder, como me ha reventado la La Shelly A ver si que el gol Me aimea a mí Esperamos que no mucho Lo tiro aquí en medio la torreta Aunque no vale para nada El gol te ha gastado Súper la torreta Qué raro eso Vale, perfecto Antes de gastar mucha munición por aquí Pienso que harán que matar a este tío La Shelly que la matamos Y como veis Partida de nuevo muy fácil Que no llegamos a cargar la hipercarga Tío Vamos a darle una más A ver qué tal No No, no Ay, qué susto tío Bueno, mi tico está bastante bien, eh Puntos de fuerza que tengo mil ya, tío O sea, diez mil tengo Qué cojones Vale, gente Posible última partida Perdonad porque no se ha visto demasiado la hipercarga También por lo que digo de esto De que estamos apalizando bastante Vamos a ver contra este combo Porque con todo tanques Si vieran full W por mí y tal Cargaría muchísima super Aunque es que como veis Estoy cargando menos que la partida de antes El Sam está ahí El Mortis que ni viene El Correo es que es el único que me ha cargado una bala de momento Vamos a intentar el Sam Que carga ahora un poquito más Vale, matamos Perfecto A ver el Correo que hace Porque, vale Me lo cancele Perfecto Y el Mortis Se queda vivo Matamos Tenemos ya casi torreta Y el Sam me va a matar Solo vamos a cargar una balita al Sam Qué pena Que nos ha tirado la super perfecta Y estaba inmune Vale, vale Esta partida se puede perder, eh Me renta, eh Me renta que esta partida se pueda perder La verdad Vale Tiro aquí torreta Vale Perfecto Media, eh Ojito que esta partida se puede venir en hipercarga, eh gente Se viene, se viene Se viene 100%, eh Vale No Vale, si es gol mejor incluso, eh Vale No queda en cuarto, eh Se puede, se puede, se puede tener, eh Lo que pasa es que me molaría cargar la hipercarga Buena Para Marcar gol Y luego perder, por ejemplo ¿Sabes? La tenemos sin nada, eh Vale La tenemos, gente La tenemos Nada la voy a usar, eh No la uso Vale, vale, vale Se puede venir, gente Se puede venir ¿Cómo la colocamos, tío? El Mortis la situación contra es espectacular La hipercarga, eh O sea que me da igual Aquí en medio, tú A chuparla Ahí en medio Ahí está Toretta inmortal, gente No la pueden petar No la pueden petar, el Sam No puede Ahí está ¿Vale? Mortis, vente Vente, Mortis Vale, la curva solamente mil, eh No puedo, no puedo cambiarla Vale, me salvo No, me la ha petado ¡Ojo! Tenemos otra casi, eh Tenemos otra, tenemos otra Vale, vale Tenemos otra, tenemos otra, gente Se puede, se puede, eh No, que no le pille a mí Ahí está Tenemos ya Muerto Vale, traemos La pongo aquí, eh A chuparla A chuparla No, déjame atroporarla Vale, vale, vale Ha fallado, ha fallado Gente, se van a ir por la izquierda Ha fallado la ulti Perfecto Le la va a petar el Sam Lo cojo de un Sancho del Sam Vale Toretta en medio No tengo más slot Muerto O una bala Bien Bueno La hemos probado bastante, ¿no? Dos, incluso tres Porque la partida como veis Ha sido muy, muy larga Pero, ¿verdad, gente? Lo único roto ha sido esto O sea, no ha sido muy, muy, muy roto, eh Sin duda Yo creo que la más rota Es la de lobo, eh Pero confirmadísimo, tío Bueno, casi 100.000 de daño 11.3 que se ha hecho mi colega Pues ya está, gente Hasta aquí el vídeo, la verdad No se ha podido probar mucho Me quedo con las ganas De probarla en atraco, tío También tener en cuenta Que no la estoy jugando Con una smurf En 800 copas Que es todo fácil y tal Es que estoy en 1.200 Y sale gente más potente, tío Pero, en verdad Ya habéis visto, tío Pues hasta aquí el vídeo, gente El siguiente Lo más seguro Es que sea subiendo todos A 1.200 Que veis que me queda Bibi Edgar Eldarril Janet Fang Dog Y Meg O sea, siete Y hay cuatro o tres Que los tengo ahí a punto Y tendré todos 1.200 O sea, que ese va a ser El siguiente vídeo lo más seguro Si juego hoy bastante Que a lo mejor le meto caña Así que sí Será eso Y luego seguramente Probemos esta Hipercarga Que es la más top Ahora mismo Así que nada, gente Me voy a despedir Espero que el vídeo sea encantado Como siempre Perdonad que tampoco Se ha visto muy del todo La hipercarga Pero han sido partidas Bastante interesantes Así que eso, gente Espero que sea encantado el vídeo Me despido Besazo Y nos vemos mañana, gente Chao Un abrazo Chau Chau